¡Gracias por ver el video! Un debate muy enriquecedor, bueno, ayer comentábamos eso, sabemos como con muchas energías, la verdad que ha sido realmente un intercambio muy rico. Para cerrar las jornadas, bueno, elegimos traer a la mesa, poner sobre el debate, la lucha de las mujeres en el sur global, es decir, tratar de tener en cuenta, así como nos reconocemos plurales y diversas en el feminismo, tratar de no dejar a un lado ninguna lucha, así que, bueno, elegimos cerrar esta mesa con eso, específicamente la situación de las mujeres en Palestina. Para ello invitamos a tres mujeres que están muy vinculadas al tema, cada una desde su área de estudio y desde su lugar de trabajo. Va a comenzar la exposición María Eugenia Rodríguez Pataneo, ella es comunicadora, corresponsal de TELESUR y periodista freelance. Adelante. Buenas noches, Inca. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Me parece que sos más alta que yo y me quedo... Me encantaba estar acá con todos ustedes. Algunos, una aclaración concreta, yo por ejemplo no voy a hablar de Palestina, y tampoco de feminismo, pero... ¿Cuál es la cuestión? Yo he viajado mucho por Medio Oriente, me interesa muchísimo el tema, lo cual no me convierte en una experta, soy periodista, tengo que conocer de muchos temas, este es uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces me invitan a hablar de Palestina, que es el tema que normalmente se gana la atención, dejamos otros temas por afuera. Y pero ¿por qué no voy a hablar de Palestina? Estuve hace 10 años en Israel, lo recorrí, después estuve en otros países árabes un montón, pero eso no me habilita a hablar de gente con la que yo no conviví, con la que yo no estuve, con la que yo no sufrí. Entonces como periodista me parece que eso es súper importante, hay que ir a esos lugares. Afortunadamente las dos colegas que nos acompañan, Carolina y Susana, sí estuvieron ahí y tienen más autoridad para hablar. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre se confunde y por qué no lo hago? Porque Medio Oriente, mundo árabe, mundo musulmán, no es un gran desierto gigante amarillo. Se diferencian situaciones en cada país muy distintas, las mujeres en cada país tienen condiciones legales, económicas, etcétera, diferentes. Y está bueno marcar esas diferencias y no siempre centrarnos, primero en homogeneizar y segundo en los conflictos que se llevan, las palmas o la mayor atención y olvidar otras cosas súper importantes que hay por ahí. A ver, ¿por dónde sigo? Yo trabajo en televisión, como ella mencionaba, en varios canales. Tenemos un problema en televisión y es que no siempre tenemos la posibilidad de tener expertas como hoy tenemos en esta mesa y por supuesto no tenemos el tiempo que tenemos hoy en esta mesa. Si esto fuera televisión, empezarían a hacer zapi y acá no quedaba nadie. Tenés que tener cinco minutos listos para hablar. Hoy tenemos más tiempo por suerte. No siempre tenés el tiempo para encontrar a la experta que vaya a hablar. Y no siempre hay la experta. En el igual, por ejemplo, es Susana. O sea que se divide entre todos los canales y todos los periodistas para hablar del asunto. Así estoy, que algunos me aman y otros me odian y me tirarían al mar. Ay, bueno, bien, Susana, que lo tengo que decir. Sí, sí. Nos pasa eso. Por un lado, el periodista, es decir, yo no necesariamente sé de todos los temas que me gustaría saber y por supuesto no sé de todos los temas sobre los que tengo que hablar. Y no siempre hay expertos y no siempre hay el tiempo para que esa persona vaya a hablar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una visión súper, me corrigen si alguien está en desacuerdo, súper cegada y súper limitada de lo que es Medio Oriente y de lo que son los conflictos y las situaciones diferentes de las mujeres en el Medio Oriente. No solamente tenemos la dificultad de poner académicos. Voy a hacer, ya que estamos acá en la universidad, tenemos dificultades, por ejemplo, de tener equidad de género. Paró y van a dar paro, que yo no sé por qué. Yo intento como periodista poner siempre mujeres y hombres, porque la mayoría de los temas, salvo cuando son temas de salud o llamados temas blandos, siempre son hombres los que opinan. Yo intento poner ambas visiones, siempre ella una académica, sea el tema economía internacional, etc. Y hay una dificultad también para conseguir eso. ¿Qué pasa? ¿No tenés la académica? Sí, está la académica, pero tú la llamás por teléfono y aunque tenga dos maestrías y un doctorado a punto de terminar sobre eso, te va a decir que no está preparada. Llamás a un chico que está... Lo digo por experiencia tal cual, ¿eh? O sea, me pasó. Llamás a un chico que está en la mitad de la licenciatura y habla encantado. O por ejemplo, vas a una marcha, y salvo que sea la marcha del 8 de marzo, casi siempre la chica te dice, pará, yo llamo al vocero. Y yo quise hablar con el vocero, lo llamaba porque sé quién es, quiero que me hables tú. Y eso, a mí como periodista, a veces puedo tomar el tiempo y la paciencia de poner el equilibrio de género, lo cual es un trabajo arduo, pero a veces no lo tengo, el problema tiene que salir y salen dos hombres, lamentablemente. Entonces, eso es una cosa que quería mencionar hoy. Y eso también pasa con los expertos. A veces no tenés quien sepa del tema y termina hablando sobre Medio Oriente, sobre Palestina, sobre lo que sea. Alguien que no necesariamente sabe mucho. Yo esta semana o la semana pasada tuve que hacer un informe sobre enfermedades raras, un informe sobre la marcha del PICDT, y de repente tengo que hacer un informe sobre medio ambiente. Y yo claramente no sé sobre todo eso. Por suerte, sobre enfermedades raras, un médico me dijo, Usted no jugó mucho por Medio Oriente, pero usted no sabe nada, ¿no? Yo que no, la verdad que no. Y va, me invita a la casa y está tres horas explicándome eso en las enfermedades raras. Con lo cual el informe salió más o menos. No siempre tenemos ese tiempo en periodismo. Y creo que no es un complote internacional para que no se sepa nada sobre Medio Oriente, para que las mujeres no se sepan lo que pasa. El periodismo tiene otros tiempos. Yo por eso voy a hablar mucho menos de 20 minutos, porque normalmente tenéis tres para contar todo lo que puedes contar. Eso me pasa cuando me llaman de cadenas internacionales, María Eugenia. Hemos decidido que queremos hacer un poco charlados, y no nos vamos a aburrir a todas. Algunos santos que están por ahí también, pero... Te llaman y dicen, ya hoy tenemos un poquito más de tiempo, tienes que hablar de esto, el otro y dices, ¿cuánto más tiempo? Ah, tres minutos y medio. 50 cosas. O pasa otra cosa, que creo que les pasa a las dos. Vamos a hablar sobre Palestina, porque hubo una cosa concreta en Palestina. Y dices, ah, ya que estamos hablando, ¿cuál está la situación pakistana? ¿Cómo fue este bombardeo en Yemen? En el mismo instante, si vos decís, me dio nada, tenés que decir algo. O te la preguntan por Corea del Norte, que está perfecto. Se acuerdan algunos, ¿no? Y ya que estamos, voy a la cocina de Masterchef también. Y eso cuando tenemos la posibilidad de llamar a Susana Mangana o está Carolina. ¿Qué pasa? A veces hay un evento importantísimo en Estambul y lo que hay ahí es un turista. Y llaman a un turista uruguayo que venía pasando. Y de repente si viene un turista uruguay, va a una marcha del PIXNT y escucha los juegos de los bombas que tiran, no entiendo por qué, pero que tiran, pensará que son bombardeos de repente. No, no. Los tipos van por 18 de junio tirando bombas de estrógeno. Entonces, hay que saber dónde es el contexto en el que uno está. Un turista no está capacitado para eso, necesitar un experto, un periodista que esté ahí. Los tiempos de la televisión no nos permiten siempre ser, digamos, profundos que quisiernos. Vuelvo al relato femenista que estábamos hablando en Medio Oriente, que fue el tema común. Sobre mujeres en el mundo musulmán. No voy a hablar sobre estadísticas de mujeres, voy a hablar de casos concretos. No me siento capaz de decir una estadística, pero sin mencionar algunas cuestiones. Cuando he ido, siempre me han dicho, cuidado, que vas a ir a Medio Oriente y te van a raptar o te van a cambiar por camillos. Nunca quisieron cambiar por camillos. Susana tampoco. A nadie. No quieren cambiar gente por camillos, no es nada. Son muy caros. Prefieren comer camillos. La verdad, no estamos ingenuos. Son carísimos los camillos. Pero siempre queda bien que la turista vuelva y dice a su familia, ay, me querían cambiar, mirá, andante con cuidado a Antonio porque me irían a llevar por cuatro camillos. Es así, sobre todo las españolas, corrientes. Eso también hace que el relato sea un poco, muy distorsionado. Porque la persona que está hablando fue solamente una vez o fue pocas y no sabe de lo que habla. Bien. Cuando he ido a Medio Oriente y me preparan para todo lo que me puede llegar a pasar, también uno va con una cabeza un poco occidental, casi como de ir a numerar a esas mujeres. Y en una reunión una vez, con Susana, que le dije también, y una chica se acerca, no, yo estoy estudiando Derecho y lo que quiero es ayudar a las mujeres árabes a liberarse. A todas, en general. Sigue estudiando conmigo, por cierto. La estamos ayudando a que no vaya a desalvarla. Era buena la intención, pero quizá necesitamos ir, conocer, saber lo que necesitan o lo que no. Sí, ayudar en lo que hace falta, pero enterarnos sobre todo de las diferencias que tiene cada una. A mí lo que me han tenido cuando llego, que siempre es lástima. La mujer llega ahí sola y dice, esta pobre desgraciada. No, 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 uno no va a imponer nada. Es porque el otro tenga un pelo en la cabeza, no quiere decir que ella es dominada y yo soy liberada, porque voy soltera ahí, viajando. Y me pasó en Qatar hace muchos años, yo vi una cosa que se usan allá con los 50, se lo voy a comer de nuevo. Estoy en un banco haciendo la cola y yo mirando el número, veía un árbol, no entendía nada, y una señora va a dormir con la valla toda negra. Veo que un tipo se le pone delante de la cola y le saca el lugar. Y yo no quería discutir, estaba ahí. La tipa mira mi número, mira el nombre, me dice, en inglés perfecto. Él se puso adelante, tú yo no. Digo, me parece que sí. Se levantó, le pegó, rajó una puteada a él al castigo, se sienta y me dice a mí, que estaba viviendo en Qatar, sola, liberada, independiente, nada más. Y dice, yo era boba como vos antes, ahora no más. Y yo estaba viviendo acá siempre, como si estar con acá, y me dice, yo abajo de, y se me muestra el baterón, yo abajo estoy vestida igual que vos. Como diciendo, esto es una capa que tengo, pero no quiere decir que sea boba, y nada, hubo igual que vos, eso me pegó. Y ahí vuelvo, y ahí me pongo un poco en el tema que seguro que van a desarrollar bien. Uno de los temas que más nos, como decir, nos centra la atención es el velo de las mujeres musulmanas. Entonces yo estaba en Siria antes de que empezara la guerra, no lo mismo era Siria ahora que cuando yo fui en el 2011, cuando había una protesta dura, reprimida duramente, pero no había una guerra todavía. Y apenas centro el segundo, al primer día me contactan grupos, chicos que estaban protestando. A los 30 segundos me dicen, que simpatizás con la revolución, digo, no sé, todavía acabo de llegar. Y dice, pero ¿con quién estás? Con nosotros que son al azar. Y no estaba con nadie. Dice, necesitamos una SIM card para el teléfono porque la novia está intervenida. Y nos la das. Y yo había ido a reportar la represión de al azar contra los manifestantes, y a los 3 segundos me piden una SIM card. La chica tenía un velo, por supuesto, debía tener 20 años. Y yo no sé si estaba luchando, no sé si era feminista y yo no sé si ella también sabía ser feminista o no. Pero estaba luchando contra la posibilidad real de desaparecer. Es decir, no es que ella podía ser como acá, que te filman los servicios de inteligencia. La podía desaparecer. Su marido, su esposo, ya tenía 20 años, estaba ya exiliado en Jordania. Y yo, por supuesto, no me animé a comprar la SIM card. Y cuando fui a comprarla me temblaba la mano SIM card. De pensar, había un cuadro de al azar gigante atrás de la casa que vendía teléfono. Entonces, yo a esa chica musulmana, creyente, oprimida por distintos tipos de opresión que tenía el país en ese momento, que no es el país de ahora. No solo era mucho más cobarde que ella, porque no me animaba a pelear contra el azar ni contra nadie, sino que tampoco me ayudaba, ¿verdad? Lo único que podía hacer era aprender de lo que estaba haciendo, contra quién estaba luchando, el coraje de dónde lo sacaba, con 20 años para enfrentarse a un régimen que la podía matar esa misma noche. Entonces, yo como periodista siempre me pongo en ese lugar. Es decir, yo no puedo ir a enseñar nada. Tengo que ir a aprender y volver acá y repetir. Entonces, el hecho de que ella llevase velo, no sé si estaba obligada o no, no sé si lo hacía por costumbre o no, pero seguro era, tenía muchas más, digamos, más fuerza de la que tengo yo. Si esa muchacha peleaba con la fuerza que estaba peleando ahí, por sus derechos de cualquier otro tipo, seguramente lo iba a conseguir. Lo mismo me pasó en el tema del velo en Túnez. Estaba también con una chica que tenía 18 años. Y yo otra vez le pregunto, no, ¿por qué tenés el velo? ¿Te lo obligan? Ella dice, no, no solo no me obligan. Soy yo la que está peleando para poder usarlo. Porque en Túnez, en la época de Benali, usar el velo en lugares públicos, por ejemplo, en la universidad, estaba prohibido. Y esa chica a la que yo le tenía que hacer la pregunto, porque sé que esa pregunta iba a ir después en el reporte, porque a la gente le interesa saber si están obligadas o no a llevar el velo. También estaba enfrentando un dictador que toda su vida, desde que ella había nacido, había sido siempre la misma persona en el gobierno. También había cárceles secretas, también lo sabía, se preparaba contra el gas, le mentía a su madre, que iba a la casa de una amiga para ir a las protestas. Esa chica era feminista, no lo sé, no tengo ni idea. Pero sí tenía un coraje tremendo, sí tenía mucho que aprender de ella. Y el velo era el último de su problema, se reía de mí. Había luchado para conseguirlo, podía usarlo. En la época de Benaní iba a la universidad, escondida o de velo, porque si no la sacaban de la universidad. Y el rector la llamaba y decía, Marcos, por favor, no te lo pongas, sabés que tengo que actuar de tal manera. Y ella, uno sí, con su convicción de ponerse de velo. Y después yo vengo libremente acá a decir, uy, el velo de las músulmanas es una manera de opresión. Lo dirá Carolina si lo es o no, lo dirá Susana si lo es o no. Pero tenemos que cambiar la manera de ver a todo el mundo árabe con un solo cristal de que las mujeres son todas iguales. Me vuelvo a Catar para hacer una mención concreta de dos mujeres que conocí. La situación de las mujeres en el mundo árabe en general y en el mundo mundial en particular tiene mucho más que ver con la situación económica, al menos desde mi experiencia, no estoy haciendo, generalizando, tiene que ver con la situación económica. Una mujer que tiene, que es económicamente independiente, que no le tiene que pedir permiso al marido para nada, tiene unas luchas. La mujer que tiene que luchar por su educación, que económicamente depende de su esposo y tiene siete hijos que mantenerse, la tiene otras luchas, bien diferentes. Estas dos mujeres de las que yo hablo, una, las dos tenían un yate de 80 metros de eslora, las dos tenían un esposo jeque, riquísimo, solo que una de ellas tenía siete hijos, la hija estaba siempre encerrada y siempre cubierta y estudiando todo el tiempo. Tenía que ir atrás, incluso del hermano menor que tenía seis años, para subirse al coche. Comía después que habían comido todos, no sé si lo quedaba, y se levantaba cuando no había nadie, estaba escondida, era una situación extraña que yo nunca había vivido, pero lo vi, lo vivía ahí. La familia de su hermano tenía también siete hijos, dos mujeres de las cuales hasta el día de hoy ellas ocupan cargos importantes, no usan el velo, andaban con una estola de plumas rosada, llamaban cada cinco minutos al ingeniero del barco, decía que no veían el satélite, y no iban a mentir hasta que la madre se dio cuenta y no dejen de molestar al ingeniero del barco. Lo que querían era apontear con él. Esas son los que ocupan cargos claves en Catar, y estoy hablando de quienes entonces eran el Mir y el primer ministro del país. Son realidades completamente diferentes, había que vivirlas para ver lo que es, y eran familias hermanas, es decir, detrás de la valla, detrás del velo que las mujeres utilizaban, se ponían realidades completamente diferentes. Hay que escarbar, hay que estar ahí para ver eso. Con un viaje corto de turista, con un viaje corto mío, de periodista, eso no se puede ver. Lo que estoy contando es que después de vivir seis meses ahí, si viendole café a ellos. Vuelvo entonces a lo que me deja hacer la televisión respecto a esto poco que yo puedo contar. Yo tengo cinco minutos en un canal de televisión máximo, normalmente tengo tres, y el canal quiere saber si la mujer está oprimida, si hay algún conflicto, de quién es la culpa. Económicamente como están, si se pelearon con Irán o no, si se pelearon con el TUC, la situación económica, la situación política. Eso no se puede hacer, no se puede simplificar. Si Susana tiene media hora cada día en un programa de televisión, lo puede hacer. O si viene Carolina seguido, media hora y lo puede hacer. Lo que tenemos que tener, me parece a mí como periodistas, es humildad de admitir que estamos sabiendo un poco, que no todo el mundo puede ir hasta ahí, conocer, pero que estamos sabiendo un poco y opinar menos. Es muy fácil que haya una situación de opresión, el caso de, ¿te recuerdan a aquella activista tunecina que dijeron que le habían condenado a muerte y en Túnez no había penanido? Es fácil ponerse a Twitter y abrazar causas rápidamente. Es difícil desde las redes sociales tener una sensibilidad real con lo que pasa. Entonces yo digo, quizá nos conviene más hablar menos y escuchar más lo que está pasando en otros lugares. Por ahí va mi exposición y después, respecto a las preguntas, también voy a comentar un poquito. Yo trabajé para un canal iraní, Hispantv, para el cual me tenía que cubrir. Y yo era la periodista del Velo. Si lo hubiera puesto en la ensaladera en la cabeza no llamaba tanto la atención como un palio igual a este, solo que lo tenía en la cabeza y no lo escucho. Ahora trabajo para un canal venezolano, TeleSUR, radio-americano. Y la gente no me pregunta tanto porque ahora me he visto, no me he visto como que yo no. También tengo requerimientos respecto al canal. Pero el hecho de que yo me viste de una manera suponía que yo tenía cierto sesgo en la información o el hecho de que me pusiera verlo. Y el hecho de que ahora no lo tenga se supone que no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver como yo me vista o como yo aparezca en la televisión con la libertad que tenga uno de hablar. Eso también es importante. Dejo por ahí para después meter otra pregunta. Normalmente... Ah, vas a introducirme tú. ¿No quieres presentarte? No, no, no. Bueno, no necesito mucha presentación igual. Susana Mangana, doctora en estudios árabes e islámicos, docente e investigadora. Uy, se escucha bien. ¿Se escuchan por ahí? Igual tengo bastante caudal de voz. Sí. Bien, agradezco los chascarrillos, decimos en España, las bromas, las chanzas de María Eugenia, porque normalmente soy yo la poco seria del panel, que no digo que no lo sea. Lo que digo es que, bueno, normalmente soy yo la que intenta romper el hielo porque me toca hablar de cosas casi siempre escabrosas o bastante áridas, ¿no? Para hoy también es todo un desafío porque el panel se enmarca en lo que es la lucha de las mujeres del sur global, un término que es bastante peculiar, ¿no? Porque en conferencias internacionales a las que he asistido, concretamente en Jerusalén y en Cisjordania, ese sur global incluía países como Australia, Sudáfrica y también Ecuador. Y dice, como que no es la misma condición, el mismo nivel económico, en fin, emancipación incluso de la mujer, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre los términos son caprichosos y siempre uno busca la objetividad y no se logra, ¿no? Igual que decía Margo Genial que hay que cubrir algunos hechos y otros no. Hay palabras que se imponen en los medios, por ejemplo, radical, ¿no? A veces vemos a un político como radical, a otro como moderado, si hablamos, por ejemplo, de Irán, ¿no? Cuando en realidad vienen del mismo palo, vienen del mismo partido, aquel que llama a la prensa occidental moderado si renuncia a los postulados de la revolución islámica dejaría de ser candidato a presidencia y demás. Entonces, bueno, a mí me parece que, como dice nuestra compañera Eugenia, coincido en todo lo que ha dicho en cuanto a los tiempos y que eso, a veces uno, cuando no está en la vorágine de los medios, quiere ver una conspiración atrás de cada noticia y no es así. Por lo menos en Uruguay, yo entiendo que cuando escribo, cuando hablo, e incluso cuando hablo para afuera, a mí de lo que podáis pensar a favor o en contra, yo colaboro semanalmente, dije colaboro, no trabajo, ya bueno, he entendido de propias palabras, pero colaboro con CNN en español. Nunca me han dicho, la otra vez saliste con tal tema y no puedes hablar de esto, nunca me dicen, no, al tema no. Es más, se han acostumbrado a que yo haga parte del trabajo, que es decirles de qué vamos a hablar, porque como también van siempre a mí, yo pensé que con tanta gente, tantos corresponsales, tendrían mucha más preparación y elaboración de las notas y no es así. Salgo los jueves a las seis y media y a eso de las cuatro, cuatro y media estoy pasándoles un WhatsApp diciendo, mira, hoy voy a hablar de esto y lo otro si sale la nota. O sea, nunca sé bien si va a salir o no, porque si hay, por ejemplo, no sé, un problema de pirotecnia en algún almacén de México, eso se cubre antes y se cancela la nota. Pero lo que digo es que ni los grandes medios ni las cadenas me han censurado por aquello que voy a decir. O sea, no hay una conspiración atrás de todo. Lo que sí, evidentemente, algunas cuestiones interesa divulgar más que otras. Hay líneas editoriales detrás de cada una de estas cadenas, detrás de blogs o más que blogs de los portales de las grandes cadenas televisivas que hoy también se filan mucho. Pero bueno, eso es apartando un poquito del eje de lo que venía para hablar hoy. Abro el paraguas y digo, es difícil, porque hablar de la lucha y las mujeres en el sur global me llevaría a hablar de cuestiones también como por ejemplo Occidente que quiere exotizar siempre con esa mirada todavía con un sesgo orientalista muy fuerte todo lo que ocurre con la mujer musulmana. Y ahí ya engloba a las árabes. Normalmente en una conferencia donde tenga una hora y media o dos horas aclararía los términos árabe y musulmana. Aquí ya voy a dar por sabido que como todos veis telenovelas turcas incluso para discutirlas sabéis que los turcos no son árabes pero la mayoría son musulmanes. Pero por ejemplo un tema que siempre ocurre con la prensa sobre todo europea es que busca aquello que le parece que llama más el morbo que llama la atención como por ejemplo lo comentaba ayer con mi colega Carolina el tema de la guerrillera el mito de las guerrilleras kurdas evidentemente están luchando están buscando liberarse de la presencia de los milicianos de los shijalistas llamados así en la prensa del grupo ultraterrorista del momento que es Daesh por su acrónimo en árabe en el norte de Siria sur en la frontera con Turquía pero también integran guerrillas para luchar contra las fuerzas regulares turcas ahora bien eso no representa el grueso de la mujer kurda pero entonces Occidente busca justamente de una manera un tanto romanticona y apelando a una sensibilería 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 de todos nosotros sobre todo de los lectores en Europa de alguna manera a través de esa imagen romántica de la guerrillera kurda hablar de la emancipación de las mujeres kurdas y a través de ellas de las mujeres árabes y musulmanas en general cuando yo creo que eso no es así es decir cuando nos adentramos en estas cuestiones de hilar más fino de la condición de las mujeres en países que son muy distintos necesariamente caemos en groserías incluida yo ¿cómo puedo resumir la situación de la mujer con un código tribal de Pastún en Afganistán por ejemplo o de la minoría Hazara que muchas veces es casi siempre discriminada por esa mayoría de Pastunes en Afganistán y compararlo con la situación de la mujer en Túnez post primavera árabe del 2011 son necesariamente cuestiones que digamos no se pueden amalgamar no se pueden asemejar para hoy vamos a centrar la mirada en la cuestión de las mujeres palestinas y bueno me ha pedido Carolina que haga un poquito o ella pensó que yo iba a hacer una especie de exposición de la situación en Palestina quizás desde el punto de vista de lo administrativo de lo político así que obviamente voy a apelar a mi memoria y lo voy a hacer en vez de leer todo esto voy a intentar resumir un poco la situación político-administrativa porque sabéis que aquello que llamamos Palestina territorios ocupados para la ley internacional de Cisjordania liberada a Gaza pero una franja asediada por cielo tierra, mar y aire también aire, bueno por cielo también tenemos ahí Cisjordania y Jerusalén ¿verdad? o sea no podemos hablar de una Palestina única puesto que está fragmentada está muy dividida y después de explicar esa situación que es bien diferente la de la mujer en Gaza y la mujer palestina en Cisjordania e incluso en Jerusalén se compara bien desde el punto de vista de los derechos legales que le asisten del derecho internacional también me gustaría hacer foco en cuatro temas que creo que se pierden de vista cuando hablamos de la mujer palestina y es lo pernicioso de la ocupación israelí que lastra la emancipación de la mujer por supuesto inhibe o no permite la proclamación de un Estado palestino soberano independiente eso ya atenta contra todo el colectivo del pueblo palestino pero también dificulta y mucho la lucha de las mujeres palestinas por poder trabajar por unos derechos que contemplen sus reivindicaciones históricas en el marco legal adecuado contemporáneo de acuerdo a las vicisitudes y problemas y la sociedad que tienen que vivir hoy y no ya la de 67 cuando la guerra de los seis días o la de 68 64 cuando la creación de la ULP y de Fatah etcétera etcétera esos cuatro puntos los voy esbozando para que vayáis pensando en ellos es cómo existe un control de la mente por parte de esa ocupación israelí que no contenta con ocupar territorios también va ocupando va carcomiendo la mente de la mujer palestina porque evidentemente sufre en carne propia la detención de familiares de un esposo de los hijos de un hermano quizás la humillación diaria a la que debe someterse a los cientos de controles barreras geográficas bloqueos de carreteras con piedras con vallas con algún tipo de obstáculo que impide el libre paso de las personas pero también los famosos ya muy conocidos checkpoint los controles militares y que abundan y que son algunos móviles y otros fijos como también esa ocupación israelí ha logrado o está logrando de a poco que los palestinos normalicen e interioricen que los servicios públicos israelíes son mejores que los propios entonces perciben la salud los hospitales israelíes mejores que los propios y sin embargo justamente un tema tan delicado como la salud la maternidad el hecho de atender a un hijo se dificulta mucho el acceso a ese servicio israelí porque justamente están en Cisjordania o en Gaza de donde no es fácil salir hoy ese es el punto número uno control de las mentes que me parece bastante peligroso el número dos es el control también de los vínculos familiares ¿verdad? la ocupación limita e imposibilita que se formen parejas por ejemplo ciudadanos palestinos de Cisjordania que se puedan enamorar y mantener un vínculo amoroso y llegar al enlace al matrimonio porque ustedes saben que sean cristianos o sean musulmanes en aquella sociedad con sesgos todavía machistas y eminentemente patriarcal todavía hoy en el siglo XXI no es posible convivir en pareja una unión de hecho no es posible no dura mucho y además las familias que son muy extensas pero siempre omnipresentes no lo van a aceptar no lo van a tolerar con lo cual si se pone barreras administrativas legales también a esa unión amorosa entre ciudadanos palestinos de territorios disputados para la ley para la sociedad israelí ocupados para el derecho internacional y para los propios palestinos con palestinos que residan por ejemplo en Jerusalén esto es realmente grave ¿no? el amor bajo la ocupación que parece el título de película deja de ser película no es ficción es una realidad y realmente incluso imposibilita la reunificación familiar ¿verdad? personas de una misma familia que residen en Jerusalén por decir algo ¿verdad? o en territorio israelí otros que residen en Cisjordania y que no pueden reunificarse porque el que vive en Jerusalén si se va a vivir a Cisjordania ¿qué pasa con los papeles que le habilitan a continuar viviendo en Jerusalén como ciudadano residente de Jerusalén? ¿los mantiene o los pierde? los pierde y ahí no estamos hablando de camellos estamos hablando de un cambio total y radical en los derechos que te asisten en el tema de por dónde sales de viaje si puedes viajar desde Ben Gurion o si tienes que ir siempre por Jordania ¿verdad? entonces estas cuestiones no son chiste no lo son y así me lo contaba una joven entre lágrimas palestina que habla muy bien cuatro idiomas francés, inglés además del árabe obviamente y alemán que trabaja en una NG alemana en Jerusalén pero reside con su familia en Ramal cerca de Ramala una aldea cercana a Ramala y se enamoró de un palestino en Jerusalén bueno anduvieron un tiempo en secreto como se suele hacer allí al principio pero después vieron que era imposible el poder el poder continuar con esa relación volver a esa pareja después porque me quedé como claro uno no percibe todos esos matices cuando uno está incluso allí haciendo trabajo de campo ese es el número dos el control de los lazos familiares el número tres sería la educación bajo ocupación si hay un pueblo instruido hay un pueblo alfabetizado es el de los palestinos que eso también echa por tierra el mito que tenemos de los árabes casi en condición de mendigo de por dioseros mal vestidos ¿verdad? normalmente tenemos esas dicotomías nos vamos a extremos o son todos mafiosos del golfo con las gafas oscuras Ray-Ban y los petrodólares o son todos marroquíes los famosos moros de España y aquí antes los turcos con el cujón al hombro vendiendo en las estancias y que no que no funciona así ¿verdad? hay todo un universo de árabes que también lucen una vestimenta y un estilo de atuendo muy occidental y demás entonces bueno a mí me parece que el hablar de la educación y de cómo el pueblo palestino ya digo el 99% de los palestinos está alfabetizado y la educación para ellos es sumamente importante porque es lo que les permite dar un pasaporte a futuro para sus hijos ¿no? sabiendo que la situación es tan difícil tan compleja y que la comunidad internacional no está saliendo a su auxilio como debiera es en lo que pueden invertir en la reeducación a los hijos y la ocupación israelí evidentemente no facilita el movimiento de las personas afecta al engranaje educativo de la sociedad palestina y que hablar en Gaza que están sitiados pero también en Cisjordania donde niños y maestros y jóvenes por supuesto sufren graves ataques pero también envejaciones sobre todo violaciones yo diría a su derecho a la educación y eso hay que contemplarlo y el cuarto punto que no es menor también es el de los desalojos forzosos o forzados de los beduinos por ejemplo pero demoliciones de viviendas en el año 2016 en distintas agencias internacionales pero concretamente OCHA de Naciones Unidas denunció que había habido una tasa elevadísima de demoliciones de viviendas más o menos precarias pero también de cobertizos para animales unas 1089 si no me falla la memoria en 2016 y lo que llevamos de año 2017 también ha habido una gran cantidad busqué antes de venir la última cifra ahora pero no la pude hallar sí la del 2016 pero sé que en el 2017 aumentó la construcción de asentamientos para colonos israelíes considerada ilegal en territorios que legítimamente deben ser de los palestinos para la ley internacional eso ya está laudado no así para ciudadanos de Israel y para el gobierno israelí sobre todo aunque en Israel hay una sociedad bastante variopinta y no todas las voces piensan igual eso también hay que aclararlo nos llevaría mucho tiempo ir a caso específico pero por suerte hay una sociedad bastante más plural de la que a veces imaginamos entonces esos desalojos forzosos y las demoliciones también atentan contra los derechos de las mujeres porque la mujer es la depositoria del honor de la tradición su lugar su ámbito su reino natural ¿cuál es? el hogar si le demueven le destruyen ese hogar o la obligan a un desplazamiento forzoso evidentemente la están amputando le están restando esa cuota de poder que tiene dentro de la familia y su reducto natural creo que eso es algo que muchas veces en la prensa de divulgación como dice Eugenia y por eso es válida la acotación que ella hizo no por una conspiración sino por falta de tiempo ya lo que llevo hablado son más de tres minutos la nota no saldría porque pierde vigencia yo también me enojo mucho cuando me hablan y me dicen no tienes más tiempo o me hacen así en televisión y cuando ya no cierro me hacen y entonces ustedes me ven que salgo con la nariz a mis raj y toda sonriente y por atrás se están tirando de las caras todos sufriendo después viene el fútbol y no importa nos narran con todo lujo detalles la mordida de Suárez la patada no sé qué pero bueno es así no podemos no podemos luchar una acotación y también a ver si me da la voz también cuando hay fútbol van a mandar un corresponsal al lugar que haga falta sin embargo si hay un conflicto o sea de hecho mandaron a Jordania cuando Uruguay jugó hace como tres años a cubrir el partido y nadie se movió hacia un campo de refugiados que tenía 100.000 personas entonces ahí sí hay un poquito de culpa de los canales ¿no? porque todos ustedes no están interesados en saber esto solo se interesa el fútbol no es tanto comercial la cuestión hay una cuestión de intencionalidad ahí de intencionalidad sí porque yo creo que muchas veces los propios directivos de esos medios no aprecian a la ciudadanía a mí me ha sorprendido y lo digo con toda honestidad algo que me ató al Uruguay siempre fue que me saluda la gente en la calle y no tengo la más remota idea a qué se dedican ni qué son me reconocen en la cola del MAM comprando papas y todavía me sorprende porque algún despistado dice ¿qué estás de paseo por acá? y dice sí claro voy a comprar papas porque no me voy a tomar café un domingo pero claro en general ya me reconocen o te das cuenta que dicen sí profesora pase no sé qué y ahí se entra en una conversación y te salen preguntando por el ASAT o cualquier cosa pero la gente tiene interés porque es la gente que me mira en televisión es la gente que me sigue en radio y hablo hasta en radio lagarto de abajo o sea en cualquier lado que me digan yo hablo y siempre intento divulgar estas situaciones dolorosas para mí la guerra de Siria la guerra ignominiosa vergonzosa de Yemen hablando de la lucha de las mujeres en el sur global no olvidemos también aquellas que no son como nosotras emancipadas o que no defienden siquiera también el mismo modelo de emancipación que eso seguramente lo habéis visto en estas jornadas que habéis tenido ya y que nosotras venimos a cerrar no me voy a adentrar en la teoría del feminismo por eso seguro que muchos de los que estáis aquí sabéis tanto más que yo de ese tema pero sí que yo echo en cara cada vez más que nosotras mujeres europeas sobre todo pero también aquí en América Latina muchas veces perdemos de vista que cuando vemos a las mujeres con el famoso velo es como que nosotras corremos un tupido velo sobre los ojos si la mujer lleva el velo hay que salir a liberarla hay que decirle no puedes ir con ese velo porque te estás anulando a ti misma y te sorprendería que hay mujeres con un doctorado con una formación elevada que dicen ¿por qué me tienes que obligar a mí a quitarme el velo y demás? eso ha pasado este año en el 8 de marzo en la Universidad Autónoma donde yo estudié se armó una trifulca muy grande entre una joven doctorada que con el velo musulmana nacía en España pero de familia marroquí y un profesor que le dijo no conjugan no puedes estar en una marcha feminista con el velo puesto se armó un tole-tole de aquellos y son cosas que tenemos que empezar a discutir entre nosotros la construcción de un discurso colonial y postcolonial en torno al velo y cómo se ha invisibilizado otro tipo de feminismos como el indígena en América Latina pero de otras regiones del mundo también que no era el tema para hoy pero lo dejo ahí picando entonces bueno esos son los cuatro puntos sobre los que yo quería adentrarme un poquito más pero resumiendo toda esta perorata que traía yo sé que quedaría más ordenada las ideas y las voy leyendo pero mucho más aburrido lo que sí les digo cómo está la situación con las mujeres palestinas en Cisjordania en Gaza bueno tenemos que saber que Gaza en 2005 vivió lo que fue la retirada de las tropas israelíes pero que evidentemente sigue cerrada acá al canto porque esa frontera con el territorio ubica en Gaza sobre un balcón sobre 360 kilómetros cuadrados sobre un Mediterráneo muy rico también en petróleo un petróleo que todavía no ha sido explotado el yacimiento del Leviatán y que por supuesto ayudaría y mucho si ambos pueblos el palestino y el Udrabení trazaran una hoja de ruta en la que se hablará más de los dividendos de la paz y de cómo podrían explotar las playas de Gaza con fines turísticos y no que encontremos allí o buses o misiles caídos durante las últimas guerras sobre Gaza pero como eso no es algo que se esté discutiendo hoy no vamos a ir con quimeras porque no llegamos a nada en Gaza está cerrado acá al canto con la frontera terrestre que tiene con Israel y por el lado de los túneles los famosos túneles que jamás utilizaba en tiempos del presidente Mursi de extracción islamista en Egipto bueno evidentemente durante su presidencia de muy corta duración solamente un año esos túneles y ya de antes también había habido denuncias del gobierno de Israel y de distintas fuentes también de que esos túneles se utilizaban para pasadizo de camiones con todo tipo de mercadería alimentos pero también materiales para construcción pero por supuesto también de armas y demás bueno eso con la llegada del general al Sisi hoy devenido un presidente civil pero no deja de ser un militar que se quitó un día los balones de general para luego ponerse en un traje chaqueta con el presidente al Sisi esa frontera con Egipto y esos túneles están totalmente cerrados con lo cual la población de Gaza está insitiada la situación de la mujer ahí es bastante más difícil que la de la mujer palestina en Cisjordania porque además allí gobierna desde el 2006 gobierna de facto el que ganó legítimamente las elecciones que fue el movimiento de resistencia palestino Hamas que tiene una ideología muy similar o comparte el credo fundacional de la primera asociación islamista en tiempos modernos que es la hermandad musulmana la confradía de hermanos musulmanes que nace en Egipto allá por el año 1929 28-29 de la mano de un maestro de primaria Hassan al-Ban entonces Hamas gobierna en esa franja de Gaza y evidentemente también ha utilizado lo que llaman hoy en la academia la reislamización de la política de la causa palestina para imponer incluso un nuevo atuendo a las mujeres palestinas si ustedes tienen a bien después leer un artículo yo no sepa que escribo 10 páginas y yo os vengo y digo cualquier otra cosa ¿no? ¿saben ustedes que lo que me preocupa es que realmente hago honor a mis orígenes gallegos ¿no? es que realmente es de una estupidez supina escribir en toda una penerata de la huella arranco para otro lado pero bueno espero que se tú lo entretente con el reloj porque tengo que decir esto a ver en el norte del país realicé un trabajo de campo a partir del año 2012 y tengo un documental que todavía no lo divulgo en redes ni nada porque ese documental tiene que ir a la Universidad Autónoma de Madrid necesariamente y a Casa Árabe entonces no quiero que luego me digan que ya no es inédito esto y lo otro pero si lo muestro puntualmente en mis clases fue divulgado en su día en el Centro Cultural de España que es quien financió cuando todavía vivía Enrique Brac algunos puede que lo conozcan los más veteranos y difundía mucho estas cuestiones y financiaban estos proyectos de diversidad de visibilización de la diversidad cultural existente en el territorio uruguayo bueno ahí yo tuve oportunidad durante esos seis meses que estuve yendo todos los días de semana a Rivera y Artigas en las ciudades gemelas de Brasil Cuaraí con Artigas Santana o Libramento de visitar todas las tiendas todas las lojas de los libaneses palestinos que están en esa frontera y me hice muy amiga de familias enteras donde la mayoría de los que residen en la frontera de Brasil con Uruguay en Rivera son palestinos entonces ahí veía las mujeres palestinas que te decían que hoy a sus hijos jóvenes les envían a Palestina a la boda de un primo de un familiar por más que no sea muy cercano porque es una manera de que conozcan a personas tanto chicos como chicas de esa frontera uruguayo-brasilera viajan a Palestina para encontrar posible candidato a casamiento y de esa manera evitar tener que casarse con personas de la misma localidad porque entienden que por más que fueran nacidas de padres palestinos ya de alguna manera se han acriollado y han perdido un poco la esencia o palestina o musulmana muchas veces no saben calificar el término no saben ponerle un nombre pero es lo que te transmiten y para mí era notorio como los padres de estos jóvenes se habían casado sin ver o habían bailado en una fiesta compartida hombres y mujeres te mostraban el video lo tengo en el documental y sin embargo los hijos acaban casándose con una muchacha con el hijab la fiesta se realiza por separado en dos casas o en dos salones diferentes entonces esto también es importante que lo tengan en cuenta ha habido una reislamización de la política y de la causa palestina en Gaza por parte de Hamas que evidentemente ha querido cambiar incluso el atuendo típico de la mujer palestina que suele ser una valla una túnica larga negra con broderí con el punto de cruz el bordado sobre todo el rojo a mí me encanta y tengo cojines en casa con ese trabajo el punto de cruz bueno eso se ha cambiado se ha mutado eso y han adoptado la prenda más típica del golfo se quiere la valla negra o echadora a veces en la prensa se llama echador pero es una valla negra simple sin ningún tipo de bordado ni nada luego alguna le puede poner algún tipo de piedra o algo en la manga pero no es lo común y el hijab han hecho una cuestión muy grande de volver a imponer el velo en la mujer palestina porque como creo que va a explicar Carolina porque ayer algo me adelantó el cuerpo de la mujer no es tampoco eso exclusivo de la mujer palestina ni las mujeres del sur eso es siempre el cuerpo de la mujer desde la violencia sexual las agresiones contra la mujer en tiempos de guerra de conflicto de dominación ¿verdad? la masculinidad el nacionalismo unido a eso ¿no? la tierra el control de la tierra y en ese sentido el cuerpo de la mujer como representante de esa tierra art e irte ¿no? sería el honor y la tierra pero para no irme con términos en árabe que esto sería muy difícil de comprender eso también está en la causa palestina y es importante tenerlo presente Gaza entonces tiene una situación aparte porque la gobierna jamás y allí ha ido imponiendo esos códigos de vestimenta islámica también es verdad que hay muy poquitos cristianos en la franja de Gaza unos 1303 seguramente la última vez que me dieron ese dato ahora son dos años puede que haya 1333 si quieren pero no mucho más de eso 1300 cristianos residentes en Gaza en el caso del territorio que llamamos Cisjordania o el West Bank si lo van a ver en inglés para los que estén estudiando y tengan acceso a trabajos en inglés lo van a ver como West Bank a Rivera Occidental del río Jordán Cisjordania ya digo territorio disputado para el gobierno israelí ocupado para la ley internacional y para los palestinos ahí la condición de la mujer mejora sensiblemente frente a la de Gaza ¿por qué? porque en Gaza además el desempleo ya es elevadísimo entre los palestinos pero además el desempleo femenino la tasa es más elevada con lo cual se hace más difícil cualquier tipo de atisbo de emancipación para una mujer que está sin trabajo y sometida además a ese régimen patriarcal que es intrínseco también al código de la Sharia ¿verdad? al código de la Sharia que de alguna manera es lo que se fomenta por parte de jamás en la franja de Gaza si nos vamos a Cisjordania entonces lo que tenemos es una situación anóbala porque gracias o a pesar de los acuerdos de Oslo de hace ya más de 20 años en 1993 ese territorio de Cisjordania quedó dividido administrativa y políticamente en tres zonas la zona A la zona B y la zona C ¿qué quiere decir esto? que solamente en la zona A hay autoridad palestina y policía palestina en las calles pero eso es solo el 6% de ese territorio de Cisjordania que es como un riñón es una pena que no hemos puesto un mapa para que lo puedan ver pero si ustedes entran en Google van a ver enseguida ese mapa ya clásico de Cisjordania donde solamente en el 6% de ese riñoncito que es Cisjordania gobierna la autoridad palestina y hay presencia policial palestina después tenemos la zona B donde hay autoridad palestina administrativa pero no hay presencia policial por supuesto palestina no tiene un ejército no se lo van a permitir hasta que tenga un estado soberano y ya veremos entonces con qué condiciones y la zona C que es el 63% del territorio de Cisjordania está bajo ocupación militar israelí o sea no hay autoridad administrativa palestina allí lo que hay es presencia militar no de policía sino militar con checkpoints varios y demás un régimen casi digamos de emergencia total en el 63% de ese territorio de Cisjordania con lo cual ahí tienen un panorama político complicadísimo porque esto afecta al día a día de hombres y mujeres pero sobre todo también de las mujeres porque esa ocupación tiene esos visos de empeorar en caso de ser mujer cuando se necesita el acceso a la salud en caso de las ahora no lo voy a comentar con lo cual no lo voy a decir pero cuestiones que suceden en los checkpoints que no deberían aceptarse ni tolerarse en los controles militares con lo cual es importante tener eso presente a ver a mí me parece un poquito desordenado pero quizás nos sirva volver a esta idea de la analogía romántica que hay entre los constructos de mujer y tierra que tienen claras implicaciones en términos de jerarquía sexual dominación patriarcal y posesión masculina que quiero decir con esto que la identificación del nacionalismo palestino con la masculinidad masculinidad perdón simbolizada por esa defensa de la tierra y del honor ha hecho que también esta virginidad de la mujer y el cuerpo de la mujer sea la tierra sobre la que el hombre palestino puede libremente ser el dueño y soberano de esa tierra fecundar ese cuerpo para evitar el sionismo para evitar las agresiones y la humillación de la ocupación israelí con lo cual también vemos que la mujer palestina algunos lo consideran tiene una doble lucha contra la ocupación israelí y contra esos códigos patriarcales yo no diría tribales en el caso de palestina quizás cada una difiera pero yo creo que es un sistema todavía patriarcal donde evidentemente la autoridad palestina ha tenido que ir ayornando su discurso introduciendo algunas mejoras aceptando por ejemplo la declaración en contra de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo ¿verdad? el género pero a regañadientes ¿verdad? porque hay un peso de la tradición y sobre todo de esa dificultad que tienen no solo los palestinos sino en general todos los árabes para separar la política de lo religioso y como lo que impera la mayoría de las personas que allí residen son musulmanes finalmente no logran ese divorcio entre religión y Estado entre religión y política y no logran ser un proyecto de Estado totalmente secular como alguna vez desde la prensa occidental también se quiso ver a la OLP o por ejemplo al partido BAAF de Siria y de Iraq estoy resumiendo ¿verdad? porque si no se tienen que comer las 10 páginas que escriben pero bueno me parece que con esto va quedando bien no lo que bien me quedan 5 lo que entonces yo decía es que la mujer hoy tiene para que lo vean a ver ¿dónde está la lucha de las mujeres hoy palestinas? ¿cuáles son las respuestas principales a sus reivindicaciones? yo las catalogo en tres niveles primero la respuesta del sector de derecha en Palestina en la política palestina que quiere aplazar la cuestión de los derechos de la mujer hasta obtener la liberación nacional o sea la prioridad también para los movimientos feministas palestinos sean seculares o no porque esto nos llevaría horas también ver la evolución del movimiento de asociación palestino en general que ha ido mutando que ha ido cambiando algunos han ido fracasando en el intento pero si bien la contribución de la mujer claramente a la causa palestina ya desde la época colonial del mandato desde los años 20 del mandato británico sobre Palestina fue invalorable y fue realmente un aporte riquísimo y sobre todo durante las intifadas y demás eso también quedó de alguna manera anulado o sometido supeditado al proyecto de liberación de la tierra de liberación nacional esa es la respuesta número uno el segundo es el sector religioso como el de Hamas y otras agrupaciones que ven a la mujer palestina sometida a la teoría religiosa y a la interpretación que de la misma hacen los hombres y después tenemos sí otros movimientos mucho más seculares integrados por mujeres y por hombres en Palestina que tienen una respuesta de visión igualitaria como la que seguramente quisiéramos todos en Occidente visualizar en Palestina y en el resto del sur global pero que como dijo María Eugenia y no es chiste tenemos que acostumbrar el cuerpo y la cabeza a respetar también que haya distintos modelos de emancipación en ese otro sur global alguna vez creo que no sé si no fuiste tú creo que fuiste tú la que me desayunó por una cuestión a raíz de la conferencia de Beijing puede haber sido que dijiste que las indias siempre me acuerdo de eso que el movimiento feminista de mujeres indias por ejemplo no quería el aborto en su país ¿por qué? porque el aborto era la antesala del femicidio ¿lo dijiste o no lo dijiste? si no lo dijiste te he dejado muy bien en las clases porque es un tema que hicimos en India en el marco de un foro social mundial yo recuerdo lo que tú dijiste lo he repetido hasta el cansancio porque es algo que para feministas de occidente el derecho al aborto es parte de su campaña y de sus derechos a conseguir y a defender bueno en el caso de la India no porque esto significaría o significaba la muerte segura de todas las niñas ¿verdad? ya desde el feto entonces bueno hay que tener la cabeza amplia para poder entender esto y más en un siglo XXI donde vemos que hay todavía otras luchas que se están librando fijaros un detalle no menor para 2014 el 66 donde lo tengo acá en alguno de estos apuntes déjame que lo vea el número 2 aquí hablando de mirar según datos del International Institute bueno el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos Oriente Próximo sumó en el año 2014 más del 60% de las víctimas mortales ocasionadas en todos los conflictos armados del mundo eso quiere decir que el epicentro de los conflictos bélicos hoy es Oriente Medio entonces eso es un detalle que no podemos perder que ahí esas luchas de las mujeres en el sur global están muy supeditadas a esa causa primera que es las revueltas de Egipto las revueltas de Túnez donde las mujeres claro que tenían derechos a defender pero que sus propios compañeros les dicen espera ahora que lo importante es sacarnos al tirano de encima espera ahora que tenemos otros problemas antes que es estabilizar al país volver a traer inversión extranjera directa como repuntamos y reflotamos el turismo caso de Egipto y demás el acoso sexual los derechos de la mujer pasan a un segundo cuando no tercer plano como también sé que opina Carolina entonces todo esto lo tenemos que tener presente y ya para ir cerrando a ver yo lo que entendería porque luego me podéis hacer preguntas y extraemos datos mucho más digamos con estadísticas si queréis y años y fechas para los que estéis armando algún trabajo alguna monografía creo que la islamización de la política de la sociedad palestina que es algo que también no podemos negar sobre todo en la franja de Gaza ha echado una capa suplementaria de identidad sobre las mujeres es decir en reacción al colonialismo y al sionismo al colonialismo y a la ocupación israelí necesitan reforzar la identidad árabe primero pero sobre todo la árabo-musulmana y eso es algo que podemos extender también a otros países donde hubo ese proceso de lo que algunos llaman reislamización sé que a Carolina eso no le gusta me lo explicó ayer y quiero que le tiro el guante para que lo explique porque es algo que lo vais a ver en los escritos y que uno cae muy fácilmente en eso la reislamización de la sociedad en Egipto cuando en realidad en los años 40 50 Doctor Zivago Omar Sharif y todas esas películas magníficas de aquella época nos hablan de actores y de una vida en las películas que reflejaba la realidad del Cairo donde era bastante occidental lo mismo los años 60 en Afganistán las enfermeras no llevaban esa cofia pesada ni había burkas en las calles de Kabul ¿de acuerdo? en el Afganistán pre-Talibán si queréis o incluso pre-guerrillas por el control político con lo cual hablar de reislamización a veces es un tanto ficticio pero sí es verdad que hoy hay una imposición de esos códigos donde a lo patriarcal se suma la carga pesada de lo religioso y sobre todo de la sharia y eso también está lastrando de alguna manera está impidiendo que las mujeres palestinas sobre todo aquellas que venían de un movimiento de asociación de corte secular puedan defender la emancipación de sus derechos tal y como los imaginamos y los defendemos aquí en Occidente con esa visión igualitaria que yo mencionaba antes y sobre esos cuatro puntos una mención a ver ese control de la mente me parece muy pernicioso ¿verdad? los palestinos tienen la capacidad de resistir esa resiliencia que se refleja en el sumut la palabra ahora que lo define el olivo como esa planta y ese árbol con esas raíces fuertes que atan a la tierra ¿verdad? son parte de esa simbología pero esa ocupación tiene muchos matices tiene muchos visos de ser mucho más pernicioso o dañino de lo que imaginamos porque no es solo la construcción de asentamientos ilegales en territorios palestinos no es solo la desviación del agua o prohibirles el acceso a la misma o hacerle imposible pagar el precio que cuesta el litro de agua para los beduinos por ejemplo con lo cual tienen que autorrestringirse en el consumo del agua es el control de la mente ¿no? el que ya a base de humillaciones de vejaciones varias en los checkpoints las niñas las madres los padres quieren evitar eso a sus hijas y entonces las limitan en el acceso a la educación en el acceso por ejemplo a visitas a familiares que viven del otro lado en Jerusalén o por ejemplo a asistir a algún tipo de práctica religiosa de festividad religiosa incluso para las cristianas ¿verdad? entonces no olvidemos que en Palestina supo haber una comunidad cristiana muy importante y que hoy ha sido poco a poco diezmada porque todo el que pudo sus hijos se han ido afuera a estudiar o se han quedado en el exterior ahí tenemos el ejemplo de Chile donde hay una comunidad concretamente de Beit Yala y Beit Zahur lugares que conozco muy bien porque mi primer tiempo en Palestina fue en casa de una familia palestina con familiares en Chile por eso que llegué a ellos y bueno son cristianos de Beit Yala y cuando yo me reencontro con esta familia ahora el muchacho de la familia que tenía 18 años teníamos la misma edad yo tenía 20 y él también nos hicimos re amigos y con sus hermanas y todo lo vengo a encontrar años después el más canoso más gordo yo bastante más gorda también entonces cuando me ve no lo podía creer estuvimos conversando me invitó a la casa y tiene tres hijos yo cuatro y le decía bueno la próxima vez nos encontramos con tus hijos los míos y me dice ay Susana que ingenua eres tú y yo podemos vernos en Jerusalén tus hijos también pero mis hijos no pueden pasar a Jerusalén de Beit Yala a Jerusalén hay 8 kilómetros desafío a los que están en la sala ¿cuántos vivís a más de 8 kilómetros de acá? de donde estamos ahora más de 8 kilómetros imagínate que no pudieras ir no solo esta noche sino nunca y nunca es never o sea te quedas aquí porque no te va a dar el permiso para pasar sobre todo si eres varón soltero adolescente o preadolescente es sumamente difícil ¿no? entonces uno no incluso los que sabemos del tema pierdes de vista la cotidiana en estas cuestiones ¿no? entonces el control de la mente me parece una manera muy sutil pero muy perniciosa de controlar la vida de estas mujeres porque muchas de ellas antes que exponerse al checkpoint a que les saquen el velo a que las humillen a que les hagan pasar un mal rato se autocensuran y dejan de ir a un médico a otro sitio un minuto control de los lazos familiares decía yo cómo afecta la vida en cuestiones de las personas pero también a las mujeres yo decía a esta amiga que no era cualquier familia ¿no? su hermano había llegado a... es diplomático y fue el cónsul de Palestina aquí en Uruguay la hermana se había enamorado de este otro palestino estuvieron viéndose un tiempo a escondidas después con el beneplácito de las dos familias pero finalmente optaron por separarse porque era sumamente traumático ¿por qué? porque el muchacho era de Jerusalén oriental ¿no? habitan la mayoría son palestinos lo que debería ser la futura capital del estado palestino si es que alguna vez esperemos que sí vea la luz si él iba a vivir a Ramallah con la familia de la novia perdía su derecho a permanecer en Jerusalén con lo cual pasaba a ser un palestino de territorios disputados ocupados o sea no tendría el estatus que tiene hoy a ella no le iban a dar el permiso para residir en Jerusalén solo para trabajar y movilizarse día a día con lo cual tenían que vivir a escondidas o en secreto y también evitando los controles policiales y demás y no se puede vivir así otra cosa si tu marido es de Jerusalén y tú eres de Ramallah y tienes hijos ¿qué papeles les tramitas? ¿los de Ramallah y pasan a ser unos parias o los de Jerusalén del padre? ah perfecto te vas de vacaciones y tienes suerte y vas a Disneylandia ¿por qué en el puerto te vas? porque la mujer no puede salir con el marido y con los hijos por Ben Gurion tiene que irse por Jordania fenómeno te veo allí cariño nos vemos después de 18 horas de vuelo no es lógico vivir así y la ocupación llega hasta ese punto medular ¿no? y prohíbe además la reunificación familiar porque no se otorgan los papeles la residencia iba a decir visado pero no es un visado es una residencia permanente ¿sí? además de que ahora hay en curso toda una ley una política diseñada para retirar el derecho a residir en Jerusalén a los barrios de Silguán y demás es decir hay una judeización progresiva en marcha de Jerusalén que es también muy dura muy contestada muy discutida por partidos políticos algunos de extracción sobre todo izquierdas liberales en Israel pero que sigue andando bajo el gobierno de Netanyahu ¿sí? y el tercer punto es el que menos bueno de los desalojos ya dice ¿por qué? el tema de la demolición de tu casa porque ya lo puede entender a la que más le afecta le duele porque su hogar es donde educa a sus hijos donde los atina donde cocina donde tiene todos sus seres es destruir el hogar a esas familias con cobertito para los animales a los beduinos es quitarle su sustento de vida es quitarle su raigambre su raíz ¿verdad? atenta contra sus derechos como ciudadano obviamente pero como mujer porque la política está diseñada justamente para dejarla para ultrajarla a la mujer y el tercero el punto que había dejado para el final que es la educación bajo ocupación realmente es muy duro ¿no? porque ves a estos niños cuando visito escuelas que están en contexto crítico no crítico de Uruguay sino crítico de allí quiere decir que para llegar a la escuela tienen que pasar X varios controles militares cada mañana imagínense los que son docentes como yo que voy siempre con el reloj pegado acá por no decir otra palabrota voy corriendo a todos lados y tienes que prever que te van a hacer un control que tienes que demostrar que eres inocente que no llevas armas o que no tienes ganas de discutir ese día mostrar todas tus pertenencias abrir tu mochila pero es que también los niños que van a esa escuela tienen que mostrar las mochilas los útiles escolares si el soldado está de buen humor los deja pasar si no está de buen humor le tira la mochila al suelo o le saca los contenidos y si tienen ganas de hacer un poco de barullo entran a la escuela pero con un fusil con el casco con toda la parafernalia bélica ¿verdad? y entonces los niños se acostumbran a la presencia de los militares los profesores tienen que acostumbrarse a ello si no van presos van detenidos pero también los padres la violencia que se genera en la cabecita de esos niños ¿verdad? entonces eso me parece muy pernicioso porque justamente es la educación lo que ha permitido que el pueblo palestino pueda resistir pueda mantenerse a flote pueda salir y trabajar en países del Golfo o en Kuwait o Qatar pero también los encontramos en Europa a profesores por ejemplo en Estados Unidos entonces yo creo que realmente hay muchas y variadas maneras de descubrir cómo la ocupación israelí hoy es el elemento yo diría más horrible el que más lastra que las mujeres palestinas de derechas de izquierdas seculares como las queráis llamar para evitar hablar del feminismo islámico que eso lleva varias clases a entender las distintas visiones académicas que hay sobre el feminismo islámico ¿verdad? que es una etiqueta que hemos acuñado en Occidente que no siempre la quieren ver así las propias mujeres que desde la religiosidad del islam quieren buscar la emancipación de las mujeres sin renunciar a sus derechos religiosos también y como practicantes del islam eso es otro tema lo dejo ahí picando pero entonces la educación para mí es realmente grave hemos trabajado hay un programa que integro que es el programa de acompañamiento ecuménico a Palestina-Israel que os invito a acercaros y conocer de qué se trata donde uruguayos pueden visitar Cisjordania no Gaza pero sí Cisjordania durante tres meses en calidad de auditores de observadores pero también con acompañamiento ecuménico activo para los palestinos en lugares que hemos desde el programa detectado que son especialmente difíciles por la presencia cercana de colonos israelíes luego si queréis os puedo pasar información aquí también hay algún otro integrante del equipo de coordinación con lo cual os podemos brindar la información a todos por lo menos para que os enteréis de qué pasa pero trabajamos con UNICEF que justamente apoya el programa porque los informes que elaboran nuestros observadores en el terreno son muy veraces y pueden dar los casos fehacientes donde hay abuso donde hay violación de la educación de los menores tanto niños como niñas bien ya acabó el tiempo redondeo luego el salto muchas gracias y bueno para terminar esta parte expositiva de la mesa nos acompaña Carolina Braco que es doctora en cultura árabe y hebrea y especialista en cine y estudios de género gracias buenas noches bueno quería agradecer muy especialmente a la gente de Cotidiano Mujer haberme invitado yo vengo de Buenos Aires compartimos hace unos meses con Lilian una mesa muy interesante sobre el feminismo poscolonial en Claxo les agradezco mucho y la verdad que me llena de alegría ver que hay una sala tan llena de gente interesada en conocer la lucha de las mujeres palestinas de conocer más sobre Palestina también agradezco que no sea el contexto tan acartonado como el que estamos acostumbrados en el ámbito académico yo si voy a leer mis notas porque no puedo evitar pero bueno yo siento que estoy en falta si hago eso sabes es como que me dan esa sensación de estar así pienso que estoy siendo aburrida pero seguramente tú lo vas a ver voy a ser aburrida yo para pincharla un poquito nomás les cuento ya que estamos como en este contexto de contar experiencias personales yo viví cuatro años en Egipto hice mi tesis doctoral sobre la imagen de las mujeres en Egipcio me hice feminista en Egipto con las mujeres egipcias me dio mucha vergüenza no saber nada sobre la situación de las mujeres en mi país y estar estudiando sobre otras mujeres me dio mucha vergüenza también encontrar a mí misma tomando a esas mujeres como un objeto de estudio en vez de dialogar con ellas y por eso sentí como la gran responsabilidad de volver y empezar a construir estos puentes o ayudar a empezar a construir estos puentes entre las mujeres latinoamericanas y las mujeres árabes creo que nos surgen estos puentes creo que nos surgen estos diálogos por eso estoy verdaderamente muy feliz de estar acá de poder estar compartiendo con ustedes un poco de mi trabajo de investigación que tiene que ver con retomando el trabajo de Rita Segato la guerra contra las mujeres en Palestina y en Israel para los que no conocen ese concepto de Rita Segato de lo que habla no es de una guerra específicamente contra las mujeres sino de una guerra que se disputa en el cuerpo de las mujeres y es un poco sobre eso que les quisiera hablar porque además me interesa mucho construir como esta mirada porque creo que nos puede aportar mucho a las mujeres en Latinoamérica sobre todo en estos momentos de tanta urgencia y de tanta muerte y de tanta desesperación que estamos viviendo las feministas en Latinoamérica me parece también muy interesante y muy valiosa la visión de Eugenia que hizo toda esta introducción que yo también pensaba hacer así que me la evitó sobre esta construcción de la mirada que tenemos sobre las mujeres árabes que son todas más o menos lo mismo que están todas oprimidas que tenemos que liberarlas lo cual es especialmente grave pensándolo desde un contexto latinoamericano o sea yo siempre hago como esta analogía que tiene que ver con el tema de los aviones para ir al mundo árabe hay que pasar por Europa o por Estados Unidos y lo mismo hacemos desde la academia para enterarnos de lo que pasa en el mundo árabe leemos autores norteamericanos o leemos autores europeos pero no construimos teoría no construimos miradas de Latinoamérica estamos cambiando eso y luego darte un dato ya te voy a ir sumando porque no en agosto voy a ir a México a un congreso que lo estamos armando o lo están armando otros y me han invitado a participar y dije que sí otra cosa a ver cómo llego cómo he pagado el pasaje pero la semana árabe estamos todos los que vamos a participar somos todos investigadores o docentes de temas del mundo musulmán justamente para corregir esas carencias porque la gente puede pensar Susana es la referente que me encanta ser la única me encanta hablar no me cuesta nada pero no quiere decir que quieras ser la única es muy difícil sacar cosas adelante y es muy difícil defenderse cuando alguno o algunos intentan atacar y te tildan de tal cosa o de tal otra porque no tienes un colectivo que te apoye no tienes un grupo de personas que como tú se dedican a esa rama del estudio científico y por tanto queremos corregir eso eso va a ser en agosto y también lo decías tú que pasa en Argentina no tenés con quien dialogar no es un monólogo porque no tenés quien te lleve la contra tampoco bueno te puedo decir que te llevan la contra no siempre con argumentos válidos por eso es importante construir también estos diálogos y traer estos debates y traer estos conflictos a este tipo de foros porque se puede construir se puede construir desde la perspectiva feminista desde la teoría feminista desde la práctica feminista desde la militancia feminista yo creo que las feministas tenemos y tenemos la obligación de tomar la causa la causa palestina desde el conocimiento no solamente desde la empatía por la causa sin tener más sin la empatía de estas pobres mujeres que están oprimidas sino conocer un poco más y bueno por eso mismo voy a tratar un poco de desarrollar algunas líneas le agradezco mucho a Susana que haya hecho como esta introducción yo pensaba que iba a ser una introducción histórica no lo hizo entonces yo voy a tratar de ir como poniendo notas al pie de algunas cuestiones para que no nos perdamos tanto entre los años y los acontecimientos en Palestina bueno para empezar para construir una epistemología feminista palestina lo que tenemos que hacer es remontarnos al trauma que fue la NACBA la catástrofe palestina si bien es un año fijo es una fecha fija obviamente no fue de un día para el otro sino que la pérdida de la patria de Palestina de 1948 es algo que se venía gestando antes y que continúa hasta el día de hoy el proyecto colonial sionista de Palestina sionismo es el movimiento nacional judío que decantó en la creación de un hogar nacional judío en la tierra de Palestina en este trastocamiento de las estructuras tradicionales en las que vivían los palestinos evidentemente esto dio como un espacio de mayor participación para las mujeres pero sin embargo creó otras condiciones de opresión y como bien comentaba Susana que no sé si dijo que estaba de acuerdo o no no me acuerdo pero solemos decir sí que las mujeres palestinas se encuentran bajo una doble opresión la opresión sociopatriarcal y la opresión colonial del Estado israelí el régimen colonial sionista como todas las estructuras coloniales pretendió manipular las fuerzas patriarcales al interior de la sociedad colonizada y esto llevó a la construcción de nuevos parámetros de masculinidades que repercuten lógicamente en las relaciones de género al interior de la sociedad palestina en este sentido en la construcción en el comienzo de la colonización de Palestina se presenta también una nueva masculinidad judía que es este hombre musculoso fuerte que viene a fecundar la tierra que se crea también en el imaginario una tierra un desierto este mito sionista de la tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra entonces se construye como esta imagen hiper sexualizada del hombre israelí que continúa hasta el día de hoy en la figura del soldado en detrimento del palestino el imaginario palestino en algún punto también retoma esta imagen cuando habla de la violación de la tierra incluso en la carta nacional judía se habla en la carta nacional palestina se habla de la violación de la tierra esto es especialmente conflictivo porque si la tierra la patria está relacionada con la madre con la mujer y fue violada esto genera también como un gran conflicto al interior del imaginario nacional relacionado con la masculinidad y también con el rol de la mujer dentro de esta patria violada incluso hasta 1947 los palestinos los que tenían la nacionalidad palestina eran los que nacían en palestina después de la violación de la violación de la patria los palestinos son los de padre judío no los de madre judío perdón los de padre palestina no los de perdón empiezo los de padre palestino no los de madre palestina entonces lo que hay detrás de este imaginario es que la madre violada ya no puede reproducir hijos legítimos en este esquema metafórico las mujeres ya no son agentes de nacionalidad ocupando ahora un lugar secundario que es de apoyo que es relacional como decía Susana son las madres son las hermanas son las esposas o meramente reproductivos productoras de palestinos entre los traumas que genera la nagba la pérdida de la patria está aquel de no haber podido proteger a las mujeres ya que esta masculinidad palestina está fuertemente relacionada con proteger el honor femenino las mujeres son el receptáculo del honor familiar y nacional este honor es una relación de poder y objetiva a la mujer como un receptáculo pasivo de este honor que hay que proteger el honor antes que la tierra es uno de los lemas que se llevaba que se tenía en el imaginario también palestino y entonces las mujeres se convirtieron en resguardadoras de este honor y de la dignidad nacional al tiempo que los hombres perdían su dignidad masculina al perder la tierra y al ser confinados en campamentos de refugiados y perder el hogar el lugar de las mujeres entonces empezó a ser el de esperar el de parir y el de cuidar sin embargo esta maternidad no hay que leerla como un espacio tampoco de pasividad al menos no es como las mujeres palestinas lo leen ellas reivindican su papel de madres a pesar de que su identidad la podamos leer como meramente relacional relacionar la madre del mártir la esposa del prisionero son lugares que tienen socialmente una carga muy importante al interior de la sociedad palestina la mujer en tanto madre continúa siendo la imagen representativa de la nación lo cual es es bastante conflictivo en el caso de las dos y las palestinas en la situación de ocupación militar en la que viven y hay una reconfiguración también del espacio público y del espacio privado particularmente como también bien decía Susana porque el hecho de que el hogar es percibido como un espacio de resistencia mantener las condiciones de la vida familiar mantener la cultura mantener las tradiciones mantener la gastronomía es un espacio de resistencia para las mujeres palestinas y que han mantenido en Palestina tanto ocupada como los palestinos que viven dentro del Estado de Israel y los palestinos que viven en los campamentos de refugiados y los que viven aquí en Latinoamérica mantienen esa gastronomía y como digo hasta los vínculos familiares con ese propósito de casar a los hijos incluso la protección de esos padres de esos hermanos de esos maridos es la que ha llevado a las mujeres a movilizarse mayormente en las calles en Palestina este proceso de movilización femenina de salir a las calles comenzó ya en la temprana década del 20 pero también en las revueltas que hubo en el año 36 hasta el año 39 en Palestina y que se hicieron mucho más fuertes tras la ocupación de Cijordania y Jerusalén Oriental y Gaza en 1967 con la ocupación de 1967 llega el capitalismo muy fuertemente a la zona de Cijordania sobre todo y cae la economía agraria que era la fuente principal de sostenimiento de la economía palestina y los palestinos se convierten en esclavos del sistema de trabajo de Israel sobre todo en el área del campo y de la construcción y también esta zona se convierte en un mercado cautivo de Israel todo esto va a reforzar las relaciones patriarcales ya que hay más control de las mujeres que también se convierten en trabajadoras golondrinas de Israel no sé si acá se dice así trabajadores golondrinas van a trabajar sobre todo en el área de los cítricos y del tabaco sin permisos sin documentos en condiciones desfavorables de clase raza y género y en general subcontratadas por un palestino y por un israelí que cada uno se lleva también como su parte del género bueno hay una serie de condiciones desfavorables pero son las más importantes con la primera entifada el primer gran levantamiento que hay en palestina en 1987 se crea una nueva masculinidad palestina que es esta imagen que quizás tengan en la cabeza del chico con las piedras con el pañuelo como combatiendo en la calle a la ocupación se enfrenta a la ocupación muy fuertemente y también se crea una nueva imagen del hombre judío israelí con las armas pasando por encima de la población esto tiene un efecto muy negativo también para las mujeres si bien salieron mucho en la primera entifada a las calles no tanto en la segunda que fue una ocupación militar mucho más feroz y violenta porque participan mucho en las manifestaciones pero se da un gran aumento dentro de lo que es la violencia doméstica de las mujeres a partir de que las mujeres o sea las familias enteras no podían salir de las casas y se da como una mayor humillación de los hombres en las calles la situación es la del soldado israelí pegándole al hombre delante de su mujer y de sus hijos eso repercute de manera como muy violenta al interior de los hogares además se empieza a hablar no en ese momento sino mucho más tarde de que en ese momento es donde también empieza a haber violaciones a los hombres dentro de las cárceles israelíes de lo cual nos centramos mucho después por el gran trauma que esto genera a los hombres y a su masculinidad y a su moral masculina y también como también comentaba Susana la islamización que avala de alguna forma el autoritarismo del hombre hacia su familia no es el islam lo que avala la violencia sino las relaciones de poder que se dan al interior de la sociedad también en la primera intifada las mujeres participaron mucho poniendo el cuerpo para que no se llevaran presos a sus maridos para que no se llevaran presos a sus hijos pero su identidad seguía siendo construida en términos relacionales siguen siendo la mujer del prisionero la madre del mártir la única que podía ser la única identidad que podía ser más o menos liberadora era la madre de la prisionera mujer porque en este momento se da como una una especie de buscar un contra un contra lema y se empieza a hablar de la tierra antes que el honor las mujeres las militantes empiezan a hablar de la tierra antes que el honor y en este momento es un breve lapso en el cual la mujer que va a la cárcel la prisionera sí que es reivindicada en su posición de militante y no es repudiada digamos a su a su regreso lamentablemente al día de hoy las mujeres palestinas que van a la cárcel muy probablemente cuando vuelvan a su casa su mujer su marido la haya repudiado y pierda como su lugar social esta nueva masculinidad israelí como les decía estaba fuertemente construida en torno del hombre viril fuerte identificado con el mismo ser nacional ingresa con toda la fuerza al territorio palestino que parecía que antes no podía controlar entonces el ejército israelí se convierte en el centro de la construcción de esta cultura masculina hegemónica en Israel como se imaginarán también con consecuencias bastante terribles para las propias mujeres israelíes como comentaba Susana la sociedad palestina fue y es una ciudad altamente educada dentro de lo que fue de lo que es la región sus parámetros de alfabetización y asociativos fueron desde el comienzo del siglo muy importantes y también las asociaciones de mujeres que tenían como primer móvil luchar contra la inmigración judía y la colonización este es un parámetro que se va a dar en todos los países de la región y es que el movimiento de mujeres surge acompañado del movimiento nacional están fuertemente imbricados hasta el día de hoy y como se vio también por ejemplo en Argelia cuando se libera el país se olvidan las reivindicaciones de las mujeres y esto bueno es algo que es lamentablemente muy común también algo que me parece interesante resaltar es bueno se habla mucho cuando buscamos historiografía del movimiento de mujeres en Palestina del movimiento asociativo de las mujeres de la elite de la burguesía sin embargo hubo un movimiento guerrillero específicamente hubo uno dirigido por una mujer que se llamaba Mahiba Horshit que se llamaban las flores de Crisantemo que está completamente silenciado y esto es solamente como un ejemplo y tiene que ver también de cómo se escribe la historia de las mujeres y cómo no se escribe la historia de las mujeres acá en Palestina y en cualquier otro lado si bien participaron con acciones guerrilleras en los años 30 fuertemente en los años 60 también y lo sabemos por las cifras de las caídas en combate no porque haya una historia oficial escrito en esto sí que desde los años 70 cuando la Organización por la Liberación de Palestina empieza a trabajar muy fuertemente en su construcción de su imagen internacional y internacionalista que es también el momento de los movimientos del tercer mundo y muy fuertemente del feminismo construye también esta imagen de la mujer palestina que le parece que más o menos se adecua a los estándares occidentales hay como una fuerte también obsesión dentro del mundo árabe de no dar una mala imagen de las mujeres y esto repercute también en la imagen que se construye mismo desde el movimiento de cuáles eran las mujeres que serían representativas del movimiento nacional de mujeres y estas son las más occidentalizadas en cualquier caso la importancia del movimiento asociativo y de las organizaciones intermedias que surgen y que existen hasta el día de hoy en Palestina muy fuertemente ocupan un lugar que en las sociedades árabes y Palestina quizás más fuertemente se da que es como un espacio neutro entre el público y el privado como un espacio intermedio que hay entre el espacio el espacio privado no es solamente la casa cerrada es también como un espacio construido entre mujeres que algunas feministas árabes lo reivindican muy fuertemente que es esto que aquí podríamos llamar sororidad o sea este compartir este estar entre mujeres es como un espacio de libertad que es muy reivindicado y que es muy muy valioso para las mujeres y que fue muy importante para las mujeres en los campamentos de refugiados del Líbano de Jordania porque fue una contención muy grande cuando sus maridos estaban deprimidos o habían muerto y esas mujeres tenían que seguir llevando adelante la vida cotidiana tenían que seguir llevando adelante sus vidas básicamente en cualquier caso bueno las mujeres palestinas siguen fomentando mucho estas asociaciones intermedias en general no tienen acceso a los grandes lugares de poder formal como pasa en todos lados sindicatos partidos políticos pero sí aquellas que llegan digamos a ocupar esos espacios tienen las dos agendas la agenda de género y la agenda nacionalista y ya que estamos en un espacio de feministas quisiera traer la solidaridad con dos mujeres feministas que fueron presas la semana pasada por la ocupación militar y esbelí Jalida Yarrar miembro del Consejo Nacional Palestino y Haitán Safin presidenta de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas que están prisioneras ahora mismo una con tres y otra con seis meses de condena bajo la forma de detención administrativa que es una forma arbitraria utilizada por la ocupación israelí para detener durante el tiempo indeterminado a los palestinos y bueno de hecho por ejemplo Jalida Yarrar entra y sale constantemente y es un miembro del Consejo Nacional Palestino voy a referirme ahora brevemente a las mujeres que quedaron del otro lado de lo que se suele llamar la línea verde las palestinas del 48 las palestinas del 48 y los palestinos del 48 son los pobladores que quedaron dentro de lo que hoy es Israel tienen ciudadanía israelí son ciudadanos de segunda hay un montón de derechos que no tienen y viven algunos en ciudades mixtas y algunos en ciudades que son completamente árabes como Nazaret el sistema colonial sionista como sucedió con muchas estructuras coloniales buscó como les decía al principio desde el establecimiento de la historia de Israel buscar cómo manipular las fuerzas patriarcales al interior de la sociedad colonizada explotando de alguna manera el trauma que generó la pérdida de la tierra en la población y la confusión que se generó dentro de la comunidad una de las primeras medidas que se tomaron es dar pequeñas porciones de poder a algunas autoridades palestinas para hacerles creer como creer una ilusión de que tenían todavía algún tipo de influencia y eran responsables de estas comunidades y mientras tanto el Estado continuaba con su política de confiscación de tierras asesinatos encarcelamientos tratando de quebrar todo lo que tuviera que ver con seguir o mantener la construcción de la identidad palestina al interior de lo que ahora el Estado de Israel controlando los cuerpos las vidas y las instituciones en este contexto las palestinas son resignificadas dentro de su comunidad en su capacidad reproductiva como productoras de palestinos del otro lado en el afuera hostil son vistas como un peligro demográfico representando a las mujeres palestinas como una amenaza biopolítica a la existencia del poder colonial sumado a la necesidad geopolítica de desposeerlos de las tierras y de sus medios de vida se ha acabado por crear una imagen de las palestinas como ciudadanas de segunda de las que siempre se teme y se desconfía las mujeres palestinas en Israel forman parte de la sociedad civil israelí al tiempo que afirman su identidad nacional palestina y cuando deciden entrar en la esfera política en la esfera pública lo hacen bajo tres círculos de opresión el de clase el de etnia y el de género entre 1948 y 1967 los palestinos y las palestinas que vivían en Israel vivían bajo un régimen militar entonces no hubo posibilidad de generar ningún tipo de movimiento o asociación de mujeres o de ningún tipo sin embargo después de la guerra del 67 y muy fuertemente en los años 70 sí se empiezan a crear muchas asociaciones de mujeres en relación con los espacios de juventud y espacios universitarios hay una extensa red de mujeres y de asociaciones de mujeres que apoyan a las beruinas sobre todo de lo que llaman Israel llama las aldeas no reconocidas que son poblaciones aisladas que no tienen ningún tipo de servicio público y están completamente abandonadas hay un gran un gran trabajo que se hace desde las comunidades y las asociaciones palestinas para apoyar a estas mujeres sobre todo en la confección de estos bordados que mencionaba Susana que después se venden en las grandes ciudades hay muchas organizaciones también de palestinas que articulan sus demandas de género y nacionales como también lo hacen sus compañeras en la palestina ocupada que pelean su lucha en dos frentes en cuanto al patriarcado en sus comunidades y contra la discriminación y la violencia del Estado de Israel como sus compañeras también de la palestina ocupada las árabes israelíes en el ambiente político tradicional partidos políticos sindicatos no tienen mucha representación pero sí en las estructuras intermedias de las asociaciones en el parlamento israelí la Knesset hay dos parlamentarias mujeres árabes feministas en la década del 80 se crearon los partidos árabes que representaron independientemente a los palestinos a la ciudadanía árabe palestina pidiendo el fin de la ocupación israelí y la creación de un Estado político soberano en Cisjordania Gaza y Jerusalén Oriental estas dos mujeres que son Hanan Suabi y Aida Tomás Soleimán son dos feministas reconocidas sobre todo Aida Tomás Soleimán que es una feminista muy reconocida dentro de Palestina del Estado israelí y que también ha trabajado mucho con la violencia que se ejerce hacia las mujeres en Palestina e Israel se da una triste macabra coincidencia y es que la cantidad de femicidios son iguales y hay una feminista palestina que dice que es lo único en lo que son iguales las palestinas y las israelíes en la cantidad de femicidios que hay lamentablemente para las palestinas y por este sistema discriminatorio en el que ellas viven el Estado ni la policía nadie controla ni persigue a los femicidas porque lo encuadran dentro de lo que se llama los crímenes de honor los crímenes de honor son crímenes como esta figura del honor que mencionábamos antes que tiene que ver con proteger el honor de la mujer y en los diferentes países tiene como diferentes categorías pero siempre son los hombres los que definen cuando se pierde el honor de la mujer en general con una violación con relaciones que para ellos son extramatrimoniales y lo que se procede es a al asesinato de la mujer es un femicidio claramente entonces cuando estas mujeres no tienen a quien recurrir porque el Estado no las ampara porque dentro del círculo familiar empiezan a morir hay una feminista que dice empiezan a morir el día que sucede el hecho en el momento que es violada esa mujer en el momento que decide tener una relación con ella empieza a morir y el agresor digamos el violador manifiesta intención de casarse con ella no se lo juzga no se lo juzga es un atenuante y no se lo juzga si pero no en palestina todavía está diciendo por lo menos en la franja de raza bueno entonces en algún punto también esto habla de un pacto entre hombres como también habla Rita Segato entre el poder policial y esto es algo que lo escuchamos y no es muy distinto a lo que estamos viviendo acá en estas latitudes por eso una vez más reforzar en esto de que no es ajena la lucha de las mujeres palestinas no es un objeto de estudio no es una realidad lejana intangible el sistema de seguridad israelí está acá está en las calles acá en Uruguay está en Argentina está en el CONOSUR en nuestras cárceles tenemos sistemas de seguridad israelíes entonces por eso nos tenemos que ocupar y preocupar de conocer la realidad de las mujeres palestinas porque también en nuestros cuerpos se está disputando esta guerra la tarea urgente entonces es construir no solamente una teoría sino también un discurso político feminista decolonial que sea abercativo de las diferentes realidades que exprimos las mujeres que no se pierdan relativismos culturales como se hizo durante mucho tiempo desde el feminismo y desde la teoría que nos proporciona información también cómo construir una estrategia global decolonial y feminista la causa de las mujeres palestinas contra la opresión y la ocupación también tiene que ser nuestra causa porque en sus cuerpos se sigue disputando esa guerra que es de hombres como también se disputa en nuestros cuerpos como ocupante Israel depende y desarrolla estrategias de dominación que están estructuradas profundamente en relaciones de poder basadas en el género típica de las sociedades coloniales estos tipos de dominación presentan un campo particularmente urgente de teorización y reconsideración prácticas para el feminismo ya que representan una reconfiguración de los modos de biopoder que conducen al centro mismo de las operaciones coloniales si bien como vimos la participación de las mujeres palestinas en la esfera tradicional política es limitada se destaca que las figuras femeninas más permanentes y fundamentales que llevan adelante las dos agendas la de género y la de nacional mientras que en el ámbito asociativo los lazos de solidaridad entre las mujeres se extienden de manera constante muchas gracias muchísimas gracias Carolina muchísimas gracias a los tres vamos a abrir un espacio pero pedimos porque ya estamos en la hora en realidad de finalizar la mesa así que vamos a abrir un espacio para intervenciones breves alguna pregunta concreta recogemos varias y volvemos a darle la palabra a la mesa yo muy breve muy breve primero felicitar a las compañeras que organizaron me parece simbólicamente re importante que el movimiento que lo hizo uruguayo y universitario y no universitario haya terminado con una mesa redonda en donde se articula feminismo poscolonialismo lucha política y que se abre hoy de la mujer palestina que se habla tan poco eso en primer lugar felicitarlas a ustedes compañeras realmente bueno yo tengo lazos con amigas palestinas en Francia y en París y ahora viniendo ojalá me contaba los checkpoints de cómo una de sus hermanas sufrió la humillación de no poder pasar a un hospital que estaba embarazada porque el militar israelita le impidió ¿no? cortito entonces felicitarlas y yo quería decir si me ocurrió cuando te hablabas de las dos compañeras presas palestinas y hay más mujeres palestinas presas de pronto por ahí no sé las compañeras organizadoras de que este evento firmara una petición por estas compañeras feministas militantes políticas palestinas ¿no? porque me parece que es importante y además lo último por favor termine me tengo que ir quisiera ver cómo también nosotras como latinoamericanas que sufrimos la dictadura y algunas compañeras que estuvieron presas y en el exilio muchas veces vivimos esta doble lucha contra 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 los militares y contra la ocupación y contra el hecho de el hecho de ser mujer y luchar por nuestra liberación ¿no? esta doble liberación muchas gracias Román muchas gracias es una pregunta para Carolina si tenés la cifra de los homicidios en Palestina de Israel o aproximada la cifra la cifra la cifra exacta el día de hoy no la tengo sé que hasta el año pasado eran 10 y 10 10 judías y 10 palestinos pero este año hay muchas más ¿10 cada tanto? perdón 10 por año no es nada sí pero también también hay que pensar que muchas de esas cifras como sucede acá y en todos lados las cifras oficiales no reflejan la realidad real de repente de repente te recomendamos visitar las páginas web de organizaciones de mujeres como mujeres de negro en Israel o matron watch alguna otra que pueda darte esas cifras o acercarte a ellas si podías estamos tomando la palabra un momento que te iba pero te anota bueno buenas tardes muchísimas gracias por todo lo que nos han aportado lo que hemos aprendido en realidad y yo quería ya que hablan de mujeres de Palestina e Israel quería recordar a esas mujeres fundadoras de mujeres de negro que fueron israelitas y palestinas que ante la ocupación de los territorios de Palestina por parte de Israel resistieron se juntaron y bueno ahí comenzó destacar esa resistencia que también ellas por digo resistieron transformaron ese dolor se juntaron y bueno bajo un mismo lima que decía nuestros nuestros gobiernos son enemigos pero nosotras somos amigas estamos en contra de este tipo de violencia de la guerra que se llevaban a sus maridos a sus hijos y a sus hermanos entonces quiero destacar esas primeras mujeres fundadoras de mujeres de negro de las cuales nosotros acá en Uruguay somos hermanas menores pero que nos hicimos a esa red que se ha extendido en 1988 que comenzaron ellas se ha extendido a 54 países bueno unas grandes mujeres unas grandes feministas que también tuvimos el orgullo de tener en nuestro congreso en el 2013 congreso internacional de mujeres de negro donde vinieron una representante palestina y una representante de Bahía que allá en sus territorios no podían ellas eran amigas pero no podían para nada juntarse y acá era un orgullo verlas como ellas estaban en todos lados y acá sí podían estar en las conferencias en los dos lados en que se realizó ese congreso poder expresarse ellas mismas esa amistad esa amistad y una vez no se da cuenta de todo lo que significa eso y también valorar lo maravillosa que son esa resistencia de las mujeres y que se manifiestan cada semana lo siguen haciendo desde hace más de 20 años hace más de 17 años se manifiestan en lugares públicos nosotros acá en Jerusalén en Jerusalén ahí está y ahí nació en Jerusalén me creo que me olvidé el movimiento de mujeres de negro de la cual nosotros también pertenecemos y bueno nosotros estamos los primeros jueves de mes siempre en la planada de la Intendencia Municipal de Montevideo también contra la violencia doméstica y el dinero manifestándonos siempre bueno muchas gracias será eso nada yo solamente quiero decirles que quería compartir una experiencia en el primer foro social mundial en el 2001 nosotras concurrimos y hubo una gran garpa por la paz en el no había una sola mujer oradora al año siguiente nosotras resolvimos es donde empieza la campaña contra los fundamentalismos y justamente resolvimos llevar a las mujeres que en la franja de Gaza israelitas y palestinas estaban luchando por la paz y abucheadas ¿no? por esa esa relación entre mujeres y en realidad se daba este choque entre los grandes intelectuales hablando de la paz y esas mujeres que la construían en el territorio concreto poniendo sus cuerpos en la calle y construyendo una relación entre mujeres y eso también tiene que ver con cómo cuáles son las luchas feministas y dónde se dan y bueno eso también hay una hay una vieja publicación que deberíamos porque nuestra memoria de las memorias de nuestras luchas también las perdemos y empiezan movimientos nuevos y nuevas generaciones que no recuperan ese hilo de nuestras luchas que vienen de largo tiempo y que ha generado mucha organización quería compartir eso le voy a dar la palabra a ella última porque si no nos vamos a ayudar un comentario si enseguida esperá que ella quería saludar última qué responsabilidad quiero hacer una cosa que me llama mucho la atención yo sé ex estudiante de esta facultad abandoné la carrera en la academia para estudiar teatro y ahora soy actriz y lo digo porque me parece que el lugar en el que siempre participé me siento como parte un poco de la facultad en este diálogo que se hablaba en la instancia anterior de la relación y la articulación de la academia que el orador varón decía trabajar en reconocer también la parcialidad o sea que a la vez que hay parcialidad hay universalidad este es el ejemplo me parece y en este caso desde afuera y desde adentro por eso hice la mención de mi trayectoria personal desde afuera desde adentro me parece que hay una disputa que quizás en el ámbito académico esté resuelta quizás en el ámbito estrictamente de la praxis siempre tiene un poco de alimento académico obviamente pero en fin no, no lo sé no vemos que en esa parcialidad cuando lo podemos reconocer como una cuestión indeseable a nivel teórico o a nivel de producción no existe por ejemplo la hora de pensar tanto ni la maternidad ni la romanticidad como espacios de resistencia o espacios de liberación nosotras acá para nosotras tenemos un discurso de la maternidad feminista y un discurso de la domesticidad si es que alguien considera que hay un espacio de libertad y de autogestión y entre nosotras tenemos un debate y una cosa un poco a veces difícil de llevar y de lidiar y de conciliar en todo caso pero si hacia afuera podemos encontrar esa relación en que en la distancia necesitamos respetar y conservar como un ojo no monopolizador del moral o lo que fuese entonces en este caso me parece que es una de las cosas que también me nace en la mesa anterior por lo menos que son las únicas las que puedo participar que tiene que ver con esto de hasta qué punto nosotros en esta articulación vamos a contribuir a eso desde una cuestión local y concreta y en la traxis y hasta qué punto en realidad no entramos también nosotros a operar en ese sentido más para reproducir ciertas lógicas o como decía Pablo como esos como esas sures adentro de los sures como una cosa de poder pensarlo desde ahí yo lo que quería comentar gracias lo que quería comentar es también rescatar algo que dijo así muy al pasar Susana y es la pluralidad de que hay dentro de las israelí la necesaria pluralidad que hay dentro de las israelí como estos movimientos de mujeres y resaltar también que este sistema patriarcal super masculinizado también también tiene como víctimas a las mujeres israelíes entonces son muy importantes estas iniciativas no con una visión normalizadora de hagamos la paz y son dos es un conflicto y son dos gobiernos no hay una ocupación hay un ocupante y hay un ocupado entonces la situación no es la misma pero sí es importante tener en cuenta todas estas voces porque así como la sociedad palestina no es un todo homogéneo la sociedad israelí tampoco es un todo homogéneo no todos los israelíes apoyan a su gobierno y la política de su gobierno hay muchas voces es muy difícil hablar dentro de la sociedad israelí hay muchos israelíes que se deciden vivir en el exterior renunciar a su nacionalidad que son directamente muy repudiados dentro de la sociedad entonces hay que reivindicar estas voces porque son muy necesarias porque el cambio también tiene que nacer de la propia sociedad israelí gracias 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 aplausos 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 aplausos